Un total de 500 gatos y gatas serán esterilizados en Isla de Maipo gracias a los recursos obtenidos por el municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere. Los operativos ya comenzaron de manera gratuita, organizados por la Unidad Municipal de Zoonosis y ejecutados por profesionales veterinarios de la Fundación Ceba. El primero de ellos se ejecutó en la sede social de la Herrera, donde vecinos de distintos puntos de la comuna aprovecharon gratis de operar a sus mascotas. Tengo cuatro gatas y un gato, entonces igual era complicado ese asunto. Pero lo encuentro súper bueno, me enteré ayer por Facebook que lo publicaron y ahí vine al tiro con el gatito para poder esterilizar. Súper buena, porque esto en clínicas privadas es caro y la idea es controlar esto, que ya se escapó de las manos la cantidad de gatos y no lo pasan muy bien porque la alimentación igual es cara y qué sé yo. Para la médico veterinaria Isabel Señoret, este tipo de cirugías otorgan, dijo, distintos beneficios para los gatos y las gatas. Los beneficios son, bueno, además de que vamos a controlar la población a mediano y largo plazo, también una mejor calidad de vida. Al momento de esterilizar tempranamente, lo que se potencia es la posibilidad de que presenten menos tumores mamarios. Mientras más temprano, menor es el porcentaje de presentar tumores mamarios. Por lo tanto, alargamos la vida del gatito, pero además la calidad de vida. El alcalde Carlos Adás me reiteró su compromiso de impulsar y mantener este servicio de control animal, junto con los operativos de esterilización canina que se han estado desarrollando desde principios de 2015. Tenemos 500 cupos a disposición, estamos yendo a los sectores, a los barrios a hacer este operativo de esterilización y esperamos, por supuesto, ir consiguiendo más recursos todavía para mantener este programa de esterilización en la comuna que sea permanente. Así que aprovechamos la invitación a todos nuestros vecinos y vecinas amantes de los animales que traigan a sus mascotas a poder esterilizarlos para controlar la población como una manera también de poder proteger a aquellas mascotas que están en situación de calle. Para conocer los próximos operativos de esterilización canina y felina en Isla de Maipo, usted puede consultar directamente al municipio de lunes a viernes al teléfono 22 87 69 149.